Hola, ¿qué tal? Gracias por estar viendo este vídeo. He decidido hablar en este vídeo de qué pasa cuando uno empieza a practicar Hoponopono. ¿Cómo lo hace? Estoy viendo últimamente mucho en mis talleres personas que acaban de conocer Hoponopono. Seguro que hay muchas personas que estáis viendo este vídeo que ya lo conocéis hace mucho tiempo, pero hay muchas personas que están interesándose por Hoponopono. No es casualidad. Hoponopono llega a nuestra vida cuando ha de llegar. La casualidad no existe. Entonces, en este vídeo voy a explicar cómo empezar a practicar Hoponopono cuando acaba de entrar la técnica en tu vida y puedes estar un poquito perdido. Lo primero es ver rápidamente los principales puntos de filosofía integrados en Hoponopono porque puede parecer la mente, ego, puede juzgar Hoponopono como algo muy simple. Repetir mantras. Y repitiendo mantras, soluciono mi vida como es esto. Hoponopono es una técnica de resolución de problemas hawaiana y, como se dice en Hoponopono, al practicar Hoponopono, yo añadiría al practicar Hoponopono con constancia, el problema se para, ya no va más y la solución está en camino. Y es así, pero vamos a ver por qué. Los principales puntos de filosofía, Hoponopono, mantras, palabras, gracias, te amo, llave de la luz, fuente perfecta, yo soy el yo, la paz del yo, puedes repetir una palabra, dos, tres, cambiar de palabra a lo largo del día. Entonces tú vas repitiendo mentalmente estas palabras, no tienes que verbalizarlas. En cualquier momento del día, vas caminando, repites, estás aseándote, repites, estás en un momento de relajación, repites. Hay muchos momentos al día. Es como voy a ir parando mi mente y en vez de estar con el pensamiento compulsivo, repetitivo, esos pensamientos constantes de miedo, culpa, que nos bajan la vibración y que al bajarnos la vibración atraen circunstancias más densas, los vamos a ir parando. Hay veces que hay personas que dicen, es que cómo puede funcionar esto, cómo puedes resolver problemas, y simplemente es esto, repetir como un loro. Bueno, simplemente esto, el que habla como un loro es el ego. Y aparte, no es nada sencillo, porque nuestra mente no está acostumbrada a practicar Hoponopono, a repetir mantras, nuestra mente está acostumbrada a pensar, pensar, miedo, culpa, angustia, siempre estamos ahí, hasta que algo cambia. Hoponopono es como voy a ir parando la mente, pero no solamente lo voy a hacer en los momentos de meditación, durante el día también voy a estar atenta a esos pensamientos negativos que me vienen, que me hacen daño, que son repetitivos, que son obsesivos, muchos de ellos, y en vez de seguir pensando y darle tanta fuerza al ego, voy a repetir mantras, voy a parar la mente. Los mantras desde tiempos remotos se han utilizado para parar la mente, para entrar en el silencio de la mente. Cuando yo estoy parando la mente, cuando yo estoy en el aquí y ahora, no estoy en el pasado, lamentándome, con culpas, con resentimientos, no estoy en el futuro, preocupándome, pensar que es como estamos casi siempre. Estoy en el aquí y ahora. Hay que ocurre que la fuerza de quien soy verdaderamente puede emerger, que la fuerza de mi ser puede emerger, la fuerza de mi yo soy, la fuerza de ese dios interno, llamarlo como queráis. Pero el primer punto que tenemos que entender en Hoponopono es que Hoponopono es pasar del ego al ser, que esto es mucho. Aquí voy a ir explicando un poquito, es un vídeo resumido, para que sirva a las personas que están practicando. Luego se puede integrar mucho más, se puede profundizar mucho más en esta filosofía. Yo tengo muchos vídeos en YouTube, no solamente en este canal, en el canal de Mindalia, o personas que os gusten a ti, o libros, pero el tema es ir profundizando. Pero el primer punto, para mí el verdadero milagro de Hoponopono, es que pasamos del ego al ser, pasamos del pensamiento incesante, basado en el miedo y la culpa, a la aquí y ahora, a la quietud mental, a sentir paz interior. Entonces, eso es realmente un regalo. Y si Hoponopono ha llegado a vuestra vida, es porque vuestra alma os está pidiendo que deis este paso. Podría haber llegado a otra técnica, hay muchas técnicas de crecimiento personal, que nos conectan con nuestro yo soy, maravillosas, pero si ha llegado a Hoponopono es por algo, también resonamos, más o menos, con unas técnicas o con otras. Entonces, en este caso, ha llegado a Hoponopono, vas repitiendo, vas practicando durante el día, luego a explicar un poquito más la práctica, pero el primer punto a entender es este. Estamos mucho en el ego. El ego es el falso yo. Cuando yo me vaya de esta dimensión, cuando haga el tránsito, porque realmente la muerte no existe, mi alma seguirá su camino y sus reencarnaciones. Pero quien se va a quedar aquí es el ego, porque el ego es el falso yo. El ego es el personaje que adaptamos en esta dimensión, que tiene muchas creencias limitantes, muchas heridas de la infancia, muchos mecanismos de defensa, y vamos viviendo desde ese personaje. También hay una parte del ego que es adaptativa y nos ayuda en esta dimensión, está bien, pero es el falso yo, son las máscaras, el personaje con el que me siento cómoda o cómodo para que me quieran, para agradar. El ego es también, como decía, el falso yo. Cuando tú dices yo soy Dios, el ego dice eso es una estupidez, que vas a ser tu Dios, y tú además no vales mucho. El ego es esta vocecita que constantemente nos habla y nos dice que no valemos, no te arriesgues, si estás bien así, en otro momento, para el ego nunca es el momento, cuidado con esto. Entonces estamos acostumbrados a vivir así y de repente nos encontramos una técnica y sobre todo la necesidad de dejar de vivir así, dejar de vivir desde el ego y vivir desde el ser. El ser, Dios, Dios interno, divinidad, llámale como tú quieras. Nos estamos refiriendo a esa energía de amor, no estamos hablando de ninguna religión, en Hoponopono no se habla de ninguna religión, a esa energía de amor, esa energía divina que está dentro, que está fuera, y yo soy un ser hecho a semejanza de Dios. Y puedo apelar en la vida, en esta dimensión, a vivir desde mi energía de amor o desde mi energía de miedo, desde mi ego o desde mi ser. Cuando vivimos desde nuestra esencia divina, la confianza, la paz, la generosidad, la aceptación, la gratitud, son emociones totalmente afines a vivir desde mi yo soy. Pero cuando vivimos desde el ego, estamos en el miedo, la culpa, el resentimiento, la competición, la comparación. Es normal, es lo que hemos aprendido, pero llega un momento que es como decir, bueno, yo ya quiero, elijo vivir desde mi esencia divina, porque me canso de miedos, me canso de culpas, me canso de resentimientos, me canso de no poder avanzar porque tengo miedo. Y los miedos son naturales, pero el tema es que pasar, ir pasando del ego al ser, que esto nos hace en un día, esto es un proceso, nos va ayudando a tener, como decía, más confianza, más paz, ser más arriesgados, actuar a pesar de los miedos, etc. Hay personas que cuando oyen la palabra Dios les puede dar como rechazo, porque realmente la palabra Dios tiene muchas connotaciones, tiene una palabra con una carga ciertamente negativa. Un Dios que castiga, un Dios que quita, un Dios que da, un Dios que manipula, no tiene ningún sentido. La manipulación del hombre no se ha hecho creer en un Dios así, pero no es el Dios que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de esa energía de amor, esa energía divina. Y además, cuando estamos en el aquí y ahora, lo podemos sentir, cuando estamos presentes, porque estamos paseando, porque estamos cocinando, porque estamos haciendo lo que sea, bailando, o simplemente leyendo un libro. Estás en el aquí y ahora. Estás disfrutando, o meditando, o haciendo joponopono, y es como que te invade una sensación de tranquilidad. Y la situación exterior es la misma. Puedes tener tus problemas, tus contratiempos, pero tú internamente, cuando estás en el aquí y ahora, tu percepción cambia, tu perspectiva cambia. Sientes que lo puedes superar. Estás positivo. Sientes el amor dentro tuyo. Lo quieres compartir, de hecho, ese amor. Esa es una señal de que estás en el aquí y ahora, y la fuerza de tu ser se está manifestando. Pero lo que ocurre es que esto normalmente dura poco, y donde estamos la mayor parte del tiempo es el ego. Entonces, vamos a practicar con constancia joponopono, porque la clave es la constancia, para que estas conexiones cada vez, estas conexiones con nuestra energía divina cada vez sean mayores. Porque además, coponopono, por ese paso del ego al ser, también vamos a ir borrando programación negativa de la mente subconsciente. Nosotros creamos la realidad, la creamos a un nivel muy inconsciente, desde las memorias del inconsciente, que puede haber memorias del árbol genealógico, memorias es información de otras vidas, todo lo que pasó en la infancia, memorias, shocks, por ejemplo, que he vivido en mi vida adulta y que sigo repitiendo. Hay un montón de información en el inconsciente que es desde donde atraemos la realidad. Por eso joponopono y todas las grandes filosofías lo dicen, somos 100% responsables de todo lo que ocurre en mi realidad. No 99,9, 100% responsable. Esto es muy liberador porque si yo lo he creado, yo lo puedo cambiar. ¿Cómo? Haciendo un trabajo interno. No me sirve que vaya a la pantalla de la vida a intentar luchar con ella. Hay que mirar para adentro, hay que hacer un cambio interno, hay que limpiar, borrar, como se dice en joponopono. Se dice limpiar y borrar porque estamos hablando de borrar esas memorias dolorosas. Vengan de donde vengan. Yo siempre trabajo, especialmente en los cursos y en los vídeos y en mi propio camino, trabajo desde la conciencia. Me gusta saber de dónde puede venir el problema. Esto es del árbol, esto es de la infancia, elijo ver, como yo digo siempre, que tengo que aprender, que tengo que sanar. Pero también hay memorias que no vamos a entender de dónde vienen. El tema es ir limpiando, ir limpiando, ir apelando a mi energía de amor, saliendo de la energía del miedo, porque va a cambiar mi frecuencia. El truco en esta vibración, el truco en esta dimensión es la vibración. Entonces, practico joponopono con constancia, voy quitando mi mente, cada vez más esa energía de amor la siento, dirige mi vida, porque, digo la siento porque estar está. El tema es que dirija nuestra vida, que conectemos con ella. Pensamientos y sentimientos cambian, elevan la frecuencia, por lo tanto, lo que empiezo a traer en mi vida es mucho más positivo, como es dentro es fuera. Pero además, cuando apelamos a esa energía del yo soy, nuestra energía divina, todo lo que está en baja vibración, en baja frecuencia, como esas memorias del árbol genealógico, memorias de otras vidas, traumas de la infancia, se va desbloqueando, se va limpiando, vamos limpiando, vamos limpiando. Cambio por dentro, la pantalla de la vida también cambia. Es una técnica muy poderosa Hoponopono. Pero es verdad que hay que practicar con constancia, no sirve de vez en cuando, no, diez minutos al día, me acuerdo, ya, pero, entonces, ¿quién sigue predominando en tu vida a la hora de llevar el control? ¿El ego o el ser? ¿Tu mente es tu aliada o tu enemiga? Porque si me contestas que tu mente es tu enemiga y que sigue predominando el ego, cosa que es normal, estamos en ello, hay que esforzarse un poquito más en practicar Hoponopono. Vamos a ver más puntos importantes. A la hora de practicar, que la práctica realmente, como decía, aparentemente es sencilla, pero, bueno, realmente no es tan fácil parar la mente. nuestra mente está acostumbrada a pensar, a pensar, a pensar, a preocuparse. Estamos, además, en una dimensión gobernada por el miedo y apelar a esa energía de amor, a esa paz interior es un proceso. Pero poner la intención de que sea así, siempre en mis vídeos, yo siempre estoy con la intención, porque donde va la intención va la energía, hay fuerza ahí, entonces, y de hecho basta con la intención sincera de cambio para que tu alma te ayude en el propósito, entonces pon la intención de practicar más Hoponopono. Elijo ser cada día más y más constante con la práctica de Hoponopono. Ve poniendo esa intención, porque va a ser más fácil que lo hagas. Bueno, los mantras se pueden repetir como he dicho al principio, en cualquier momento del día. Puedes estar caminando, estar paseando, estar en el autobús y repetir, es mentalmente. No toda la mente se o hay pensamientos que por supuesto son útiles. Yo puedo utilizar la mente para analizar, para pensar, para organizar, maravilloso. De hecho, a través de la mente también me vienen ideas, me vienen inspiraciones que son adecuadas para mi camino. Me viene una acción que hacer, esto ocurre cuando la mente está en silencio, cuando practicamos con ponopono. Se habla de inspiración, estás en un momento que la mente no está acelerada, estás bien, estás tranquilo y te llega una idea, algo que no habías pensado, que no habías contemplado, que además a veces decimos pero cómo no había pensado yo esto antes para solucionar mi problema. Si te llega en un momento de quietud mental, no es que estés meditando, estás tranquilo mentalmente y lo sientes bien, vea por ello, actúa, porque puede que la solución de tu problema esté ahí. Los problemas son oportunidades de crecimiento, también lo sabemos, yo utilizo la palabra problema, pero bueno, todo es como lo veamos, también cuando vamos apelando más a nuestra energía divina, todo lo vemos desde otra perspectiva y lo que antes nos parecía un drama, ahora nos parece mucho más liviano y esto es a lo que tenemos que aspirar llegar en esta dimensión, a vivir desde ahí con mucha más paz, mucha más confianza, sin tanto drama, porque nos enganchamos mucho a los dramas de esta dimensión, el ego se engancha mucho. Bueno, entonces cualquier momento del día voy repitiendo mentalmente, no tengo que verbalizar nada, hay personas que dicen que les gusta cantar los mantras, bueno, unimos la vibración de la palabra con la voz, o sea, del mantra, perdón, con la voz, está muy bien también, la vibración del mantra con la vibración de la palabra, puedes cantarlo si en algún momento lo sientes, pero si vamos a estar bastante tiempo al día, seguramente no vamos a estar cantando en una reunión de trabajo o vamos a ir cantando por la calle, entonces, o sí, pero es cuestión de que sea algo práctico y además los beneficios son los mismos. el tema es cuanto más tiempo mejor, ponte recordatorio, yo siempre lo aconsejo, folios en casa con las palabras, alarma, hazte retiros durante el día, aunque sean de cinco minutitos, te pones la alarma, te suena la alarma, conectas con el cuerpo, observa el cuerpo, que estamos muy desconectados del cuerpo y las emociones, observa el cuerpo, haz unas respiraciones largas y profundas y haz un poquito de Hoponopono, cada cierto tiempo haz esto y ya verás cómo te cuesta menos practicar Hoponopono. Todo lo que sea quietud mental nos va a ayudar, yo siempre aconsejo meditar, por ejemplo, por las mañanas y por las noches, aunque sean cinco minutitos, no tiene que ser mucho tiempo, pero empezar, porque la meditación lo que hace, la meditación no es relajación, la meditación lo que persigue no solamente es que nos relajamos, es que porque previa la meditación está bien relajar un poquito el cuerpo, hace unas respiraciones, pero la meditación lo que persigue es aquietar la mente con la práctica, porque la meditación nos vamos colocando en otro lado, como observadores de la mente, ya no nos enganchamos tanto a la mente ego, podemos tomar distancia y eso se va acumulando durante el día cuando practicamos con constancia, cuando meditamos con constancia y nos ayuda a practicar Hoponopono también, que también Hoponopono es una meditación activa, pero hay mucho estímulo, cuando estamos por la calle, cuando estamos caminando, cuando estamos paseando el perrito, hay estímulos que nos pueden distraer continuamente, de hecho repito, me llama alguien por teléfono, dejo de repetir, sigo repitiendo, me encuentro a alguien por la calle, dejo de repetir, es como la vida misma, pero también esos momentos de quietud, que estás tú en una silla, en un zafú, sentado contigo mismo, observando tu mente, eso ayuda a distanciarnos del ego y colocarnos en el ser, con la práctica constante, por supuesto, también nos ayuda mucho a que la mente esté más calmada y a practicar más Hoponopono. ¿Qué más os puede ayudar? Yo siempre aconsejo también una vida calmada, si estoy en, esto es obvio, pero a veces nos cuesta al ser humano, nos hemos metido en la prisa continua, en el correr, en un ritmo acelerado que no nos ayuda a estar con una mente tranquila, vamos corriendo a los sitios, vamos, no estamos en el ahora, entonces organizate bien el tiempo, no vayas estresado, busca momentos para ti, incluso para hacer Hoponopono, además de meditación, pues también puedes hacerlo relajándote, te tumbas en la cama, te pones música relajante y vas haciendo Hoponopono también, aquí si te entra un poco de sopor o incluso te duermes da lo mismo porque es relajación, no meditación, pero ir buscando momentos para nosotros y no solamente para hacer Hoponopono, para todo lo que nos ayude a elevar la vibración, un paseo por el parque, quedar con amigos, un hobby, todo esto va directo a la vibración, a nuestra vibración y la elevamos y cuanta más alta tengo la vibración, más fácil es practicar Hoponopono, el reto es también practicarlo cuando tengo la vibración baja que por supuesto mi ánimo va a cambiar, pero uno tiene que ponerse a escribir en una hoja y un papel, agendarse una agenda de alta vibración como digo yo, no quiere decir que no veamos a tener responsabilidades y en ocasiones hacer cosas que no nos apetecen mucho, pero que haya un equilibrio, disfrutar de la vida nos ayuda mucho y aunque sean momentos simplemente para ti, para pasear un poquito, para leer un libro, todo suma, pero es importante agendarnos un tiempo para nosotros, evitar el estrés, las prisas, porque esto nos ayuda a tener una mente más calmada, por lo tanto practicar más Hoponopono y cuanto más practico Hoponopono, más estoy en mi energía divina, más memorias dolorosas voy borrando, como es dentro es fuera, cambio por dentro, mi realidad empieza empieza a armonizarse sí o sí, cuando practicamos con constancia se nota muchísimo, sí o sí va a haber un cambio, siempre hay que estar abiertos, no sabemos cómo se van a solucionar nuestros conflictos, podemos pensar que va a ser de una forma y luego es de otra, hay que abrirse un poco a la maravilla de la incertidumbre, dejarnos sorprender por la vida, no tener grandes expectativas, tu problema se va a resolver si hay un cambio interno, lo estoy explicando aquí, cuando hay un cambio interno tiene que haber un cambio externo, una frecuencia vibratoria alta atrae situaciones, personas de más alta vibración, entonces sí va a haber un cambio, las cosas se van ordenando, pero hay que ser constante con la práctica y abrirse, no sabemos, pensamos que es ese trabajo el que me va a solucionar la vida y de repente me monto mi propia empresa, no sabemos, hay que fluir ahí y por supuesto hay que actuar, hacer Hoponopono es entregar los problemas también a tu esencia divina para que te ayude en este proceso, es intentar no controlarlo todo desde la mente ego, que la mente ego vive desde el control, es soltar, es fluir, pero eso no quiere decir que no tengamos que actuar cuando sea necesario, cuando así lo sintamos, la vida cambia con acciones también, entonces por supuesto que es importante la acción, siempre lo es, así que cuando sientas que tienes que actuar, actúa, pero muchas veces estamos en una acción frenética, loca, que no sabemos ni dónde vamos, aquí hablamos de una acción consciente, de una acción desde estar en mi energía de amor, desde estar en mi Dios interno, oír esas inspiraciones que me llegan, oírlas corazonadas como diríamos, conectar más con el corazón y dejar que sea mi guía, porque el corazón está en conexión con el campo cuántico, a través del corazón, digamos que estamos en conexión con esa esencia divina, por eso es tan importante salir de la mente, escuchar el corazón, aunque también he dicho que no confunda esto, que en muchas ocasiones la mente es el canal, la mente es el canal para recibir esas inspiraciones, esas ideas, ganas de hacer algo, de llamar a alguien, que te llegan en momentos en que estás con calma, calmado, mentalmente, ve por ahí porque quizá ahí esté la solución a tu problema. De hecho, es muy importante tener en la vida, ahora que hablaba de la acción, metas, ilusiones, pasión por algo, porque cuando estamos sin ilusiones, sin pasión, nos vamos apagando, nos apagamos, podemos caer hasta en un aburrimiento constante, el aburrimiento en un momento puntual está bien, puede ser normal, incluso te indica que cambies de rumbo, pero este aburrimiento sostenido, donde no hay ilusión, donde todo sientes que se repite una de otra vez, donde no hay pasión, esto nos baja mucho la vibración, tener ilusiones nos motiva a levantarnos por la mañana, incluso aumenta nuestra autoestima, porque tengo una ilusión, tengo una pasión y voy hacia ella, eso es lo que aumenta la autoestima, voy hacia ella, doy el paso, aunque sea uno pequeño, pero voy dando, voy dando pasos, con Hoponopono de aliado, no hay nada que temer, ve caminando, practicando los mantras de Hoponopono y verás que las puertas se van abriendo, estate atenta para ver qué puerta es la correcta y perfecta, pero, además, sin apegarnos al resultado, es decir, a veces cuando tenemos miedo a hacer algo, estamos en el miedo, el ego es miedo, aquí vamos a pasar del miedo al amor, del ego al ser, pero vamos también a darle fuerza a nosotros, vamos a dar un pasito, a eso que me da miedo, vamos a por ello, vamos a conquistar esos sueños o algo mejor, entonces, sin pensar tanto en el resultado, tú puedes tener un objetivo, es perfecto, lo que hemos dicho, te da pasión, te da ilusión, pero aparte de que tu objetivo puede cambiar y realmente estás en A, quieres ir a B, pero a mitad de camino giras y te vas a C, es perfecto también, porque te llegan otras oportunidades que no habías pensado, porque algo cambia en ti, por lo que sea, pero es que se trata de disfrutar el camino, el simple hecho de intentar un sueño, de ir a por él con toda tu pasión, con toda tu ilusión, ir a un sueño o trascender un miedo, trasciendes un miedo y vas a por eso que te gustaría, esa ilusión, esa pasión, simplemente el hecho de ir ya es un logro, ya nos hace sentir maravillosamente bien, cambia nuestra vibración, conectamos con la pasión y hasta elevamos la autoestima porque la acción fortalece el espíritu, todo esto es un proceso acumulativo, cuando yo veo en los cursos de Hoponopono y vienen personas que nunca han practicado y hay otras que sí, hay personas que rápidamente entienden el 100% responsabilidad, entienden yo soy Dios, yo soy parte de ese Dios, van superando esos miedos, van con acción, pero otras personas podéis estar escuchando esto y decir yo no lo acabo de entender, no importa, no importa, el tema es que cuanto más Hoponopono, más estoy en el ser, todos estos conceptos van entendiéndose desde otro lado, los vamos integrando y no solamente los entiendo con la mente, es que empiezo a vivir mi vida desde ahí, desde ese 100% responsabilidad, desde ese saber quién soy, ese observar mi mente y cuando estoy con pensamientos compulsivos, obsesivos, decir no, basta y pararlos con Hoponopono, entonces todo se va a ir entendiendo, todo va a ir encajando, pero si estás empezando es un proceso, permítetelo y simplemente empieza con la inocencia de un niño a practicar y enamorante del proceso, que es lo más bonito, porque realmente tampoco hay que llegar a ningún sitio, el objetivo cuál es el objetivo, por lo menos para mí, que cada paso que damos, que cada día nos sintamos con una vibración lo más alta posible, que cada vez nos sintamos más en conexión con nuestra energía de amor y esa frecuencia amorosa la extendamos por todo el universo, realmente importa el ahora más que llegar aquí o llegar allá, entonces, bueno, paciencia con el proceso. Hay algo que va muy bien también que es integrar entre la práctica de Hoponopono, entre la repetición de mantras, puedes repetir cualquier mantra, uno o dos, ir cambiando de palabra, gracias te amo, yo el azul, fuente perfecta, llave de la luz, yo soy el yo, la paz del yo, hay muchas palabras, muchos mantras, índigo, verde esmeralda y tú puedes ir repitiendo y también integrando entre la repetición de los mantras, yo confío, yo confío, yo confío, por ejemplo, gracias, llave de la luz, yo confío, yo confío, yo confío no es un mantra de Hoponopono, pero repetirlo te va a ayudar a practicar con constancia y sobre todo te va a ayudar a confiar y la confianza es una emoción de alta duración, cuando yo confío, esa es la señal que estoy mandando al campo cuántico, si yo confío en que mi problema se va a resolver, se resuelve, si yo confío en que todas mis necesidades están cubiertas, están cubiertas, porque no hay ningún pensamiento que vaya en contra de esa confianza, por lo tanto, eso llega, pero ya sabemos que la confianza también hay que trabajarla, pero esto os puede ayudar y mucho, también te recomiendo que utilices el vaso de agua de Hoponopono para limpiar memorias, aquí en mi canal hay un vídeo sobre el vaso de agua donde lo expliqué detalladamente así que no lo voy a repetir, puedes ver el vídeo, pero también ayúdate con el vasito de agua, incluso puedes poner práctica constante de Hoponopono para que la herramienta del vaso de agua te ayude en esa constancia a la hora de practicar Hoponopono. Por supuesto, también puedes poner intención con la práctica, tú puedes hacer Hoponopono sin ninguna intención concreta, que se borre lo que se tenga que borrar de mí, de mis memorias, esas memorias dolorosas, sentir paz interna que es la mayor intención y la más poderosa, pero a veces uno puede decir voy a limpiar con la prosperidad, voy a limpiar con la pareja, voy a poner la intención donde va la intención va la energía, la intención es una fuerza creadora, una vez, limpio con la pareja, limpio con la prosperidad, repites cualquiera de los mantras y ya está, no tienes que hacer nada más, tampoco hay que poner intención, si quieres la pones y no, no, ya Hoponopono va a ir borrando lo que tenga que borrar al practicar Hoponopono de tu mente subconsciente, al apelar a esa energía de amor porque el amor es el mayor borrador, pero se puede poner intención y también está bien, limpio con esto, limpio con, repito, cualquiera de las palabras, puedes combinar el repetir los mantras de Hoponopono, el practicar Hoponopono con intención, sin intención, Hoponopono lleva una intención como he dicho, la paz interna y la paz interna se consigue pasando de vivir desde el ego a vivir desde el ser. Bueno, espero que te sirvan estos pequeños tips para practicar Hoponopono con constancia, empieza con la inocencia de un niño, como he dicho, repitiendo las palabras, aunque no entiendas muy bien toda la filosofía, ya la entenderás, como he dicho también, y prueba a ver qué pasa, aventúrate, arriesgate, bueno, tampoco eso es un riesgo, pero la verdad que tenemos que ser más arriesgados en la vida, atrevernos más, superar más esos miedos, como cuando éramos niños, quedamos mucho más curiosos, arriesgados y Hoponopono nos va a ayudar en todo este camino. Para acabar, comentaros que hay una herramienta que quizás os pueda ayudar en este camino de practicar Hoponopono con constancia, con esa intención, está hecho este curso y es el curso Aua de la vida, comenzamos el 29 de julio, es un curso totalmente online, aunque yo doy una clase en directo al finalizar el curso, atendiendo las dudas que me vais mandando, etcétera, tenéis hasta tres meses para hacer el curso, hay audios, vídeos, visualizaciones, un foro donde hablar con compañeros porque también la energía del grupo es poderosa y el comentar con personas afines el proceso vuestro, personas que también están en ese proceso, también ayuda a ser más constante con la práctica de Hoponopono, a ir integrando los conceptos porque en este curso no solamente hablo de la práctica, hablo mucho de los conceptos de la filosofía profunda para que nos vaya entrando y para que cada vez vivamos más desde el ser y no desde el ego que es el objetivo de Hoponopono como estoy comentando todo el tiempo. Si ha llegado este vídeo a tu vida es por algo, no es casual, así que quizás sea el momento de comenzar a practicar Hoponopono, si ya practicas Hoponopono pues a practicar con más constancia y deseando que Hoponopono ya ha entrado en tu vida, doy por hecho que ya ha entrado, pero que se quede en ella y que se quede con fuerza y que pasemos del ego al ser, que podamos vivir cada vez más desde esa energía de amor todos nosotros y esa frecuencia, esa vibración la extendamos por todo el universo que también estamos en un momento intenso con mucho miedo, incertidumbre, así que hay que ser intensos con la luz. Nada más. Gracias. Gracias.